Bueno, vamos a complacer a los que quieren escuchar el modelo con esto que dice... El vallenato que me gusta a mí Ay, con el fin de olvidarme, ahora quiero inventarse un concurso de talla nacional Y tiene su pasarela, me elegirá el modelo, el payaso que se va a reemplazar Y ahora si me te adunca, sigo un reinado, va a ponerme otro rey Un famoso lanzingramín, yo no quiero, quiera Dios que lo hallé Y sé que hay muchos concursantes, pero nadie da la talla de mí Y si encuentras un farsante, yo no creo que tú lo hayas pa' aquí Porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque tú eres provinciano Y por Dios, y por Dios, y por Dios, sé que tú prefieres A un modelo, a un playboy Y el sofá de bodeme un reemplazo Y por Dios, 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 y por Dios Yo sé que tú prefieres a un modelo, a un playboy A mi primo, a Andrés Oviedo A mi primo, a Andrés Oviedo A mi primo, a Andrés Oviedo Que va a ser el día Repitele ese pase, Carvajal La sábana larga Pero todos con la mano arriba Pelusa Y mi compadre Julio Bermude Corroña A que llegó el catorce ya Ahí te inventaste una excusa Que no me necesita Que ya tú no me llamas como yo Y no llega otra intrusa Es que los hombres Los hombres del pueblo La gente del pueblo Somos más sabrosos ¿O no? Señora, nada es complicado Se amaña uno más rápido Coge más sabroso también ¿Cómo le digas? Y te inventaste una excusa Que no me necesita Que ya tú no me llamas como yo Y cuido, llego, te intrusa Porque toma y bonita Y te saca adelante Ven por Dios Soy criollo y provincia No ve y le cuentas Como soy, por favor Grábame un video bacano Y le muestra Cómo te hago el amor Porque yo, porque yo, porque yo Porque tú quieres Provisión Que así estoy Y por Dios Y por Dios Y por Dios Y por Dios Yo sé que tú prefieres A un modelo A un rey boy Y el sofá Y el sofá Te poneme un replacimiento Un muñeco que canta Y que invita a mi pe Si te crees Pero se divina Hacelo de barro Y soplalo pa' ver Porque yo, porque yo, porque yo Porque tú quieres Provisión Que así estoy Y por Dios Y por Dios Y por Dios Yo sé que tú prefieres A un modelo A un rey boy Y el sofá Y el sofá Y el sofá Y el sofá Oye María Claudia Y el sofá 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 Y el sofá